El Rey de Chiquichá, único y original, sonido y la voz. No puedo olvidarte por más que lo intento y no quiero seguir en esa pesadilla, porque es que a veces tanta falta cada día, y no puedo evitar, siempre llamo al cariño, es que yo no soy nada si no estás conmigo. Te muero, me muero por sentir tu cuerpo, no sé si sientas lo que siento, yo siento que me estoy muriendo tan lento, te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte y no fue tu salida, borrar tu calor y sanar las heridas, yo sé que este amor fue batalla perdida, te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte una vez en el pasado, porque apenas estás ofreciendo a mi lado, no puedes negar que te amé demasiado, y que aún te sigo amando, yo te amo más que a mi vida. Siento que me estoy muriendo, cuando tú no estás cerca de mí, yo siento que se me viene abajo todo lo que quiero, yo no puedo olvidarte por más que lo intento. Me muero, me muero por sentir tu cuerpo, no sé si sientas lo que siento, yo siento que me estoy muriendo tan lento, te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte y no fue tu salida, borrar tu calor y sanar las heridas, yo sé que este amor fue batalla perdida, te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte una vez en el pasado, porque apenas estás ofreciendo a mi lado, no puedes negar que te amé demasiado, y que aún te sigo amando, yo te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte y no fue tu salida, borrar tu calor y sanar las heridas, yo te amo más que a mi vida, mi beba. Quisiera olvidarte y no fue tu amor y sanar las heridas, yo sé que este amor fue batalla perdida, te amo más que a mi vida. Quisiera olvidarte una vez en el pasado, porque aunque no estás ofreciendo a mi lado, no puedes negar que te amé demasiado, y que aún te sigo amando. Quisiera olvidarte y no fue tu salida, yo te amo más que a mi vida.